¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles de un proyecto muy importante en el ecosistema de Edera que hemos pasado por alto, no le había prestado la atención requerida. Y es un proyecto que viene a impactar muchísimo el tema de banca social. Es un tema donde hay mucho por hacer, inclusión sobre todo. Vemos que hay muchas partes de la población que no tienen acceso a la bancarización o a los servicios bancarios. Y aquí hay una brecha enorme que se puede cerrar con un proyecto como el que vamos a ver en el día de hoy. Sin más preámbulos no olviden suscribirse, darle un firulike. Esta información de valor puede ser compartida a más personas. Y podamos hacer que la comunidad de Cryptonomy siga creciendo. Y sin más preámbulos entremos en materia. El proyecto del cual vamos a hablar hoy se llama Ban Social. Y pues para facilitar el proceso como siempre les tengo este slide en el cual les muestro lo más importante y en resumen qué es Ban Social. Entonces Ban Social está liderando esta evolución de las economías financieras globales a través de innovaciones en finanzas descentralizadas lo que conocemos como DeFi y tecnología contable distribuida como TLT. Siempre que vea estas dos siglas ya saben qué significan y por qué son tan importantes en este tipo de proyectos. sirviendo como un socio confiable para las cooperativas de crédito. Si se dan cuenta ya las cooperativas de crédito están empezando a liderar esta nueva adopción de servicios bancarizados en la población menos favorecida para que cualquiera pueda tener acceso a ellos. El ecosistema de Ban Social ofrece a cualquier individuo y empresa una amplia gama de soluciones con características innovadoras como un intercambio descifrado de autocustodia que es una de las primeras y más importantes características la verificación de usuarios optimizada y préstamos respaldados por activos. Estas son las principales características de Ban Social y le permite a las cooperativas de crédito brindar a sus usuarios productos y servicios personalizados garantizando una experiencia excepcional para todos sus miembros. Entonces ya con esto entendemos que es Ban Social aquí vamos a ver lo más importante que es su sitio web en la industria en la que está dirigida el tamaño de la compañía y sus cuarteles generales quedan en Dallas, Texas donde queda toda la operación de Edera Hasgraf recuerden que esta compañía está radicada en Dallas, Texas ahí es donde está todo el cuartel general de Edera y obvio de Ban Social entonces estos están pegados de la mano de Edera hasta en donde tienen su cuartel general ahora entremos aquí en materia y miremos ya lo que es el sitio web el sitio web es bansocial.io y aquí podemos ver pues cuáles son sus productos podemos ver que el qué, el por qué y el quién y pues con esto vamos a entender mucho mejor que Ban Social está orientado a llenar un servicio que que se había dejado de largo por la gran banca centralizada y es a los ciudadanos de a pie al ciudadano común a estas cooperativas que están tratando de ofrecer servicios que a veces no llegan a todos y por eso es que tenemos esta gran problemática de que no hay un cubrimiento bancario o de servicios financieros de toda la población entonces vemos cómo está evolucionando esta tecnología blockchain para llevar este tipo de servicios a muchas personas y aquí tenemos este cambio de finanzas como lo conocemos porque pues vamos a poder hacer pagos, transferencias acceso global obtener préstamos sin tantos requisitos sin tantos formalismos y vamos a poder también ofrecer servicios empresariales esto está orientado más hacia las cooperativas de ahorro todas esas cooperativas que están empezando ofrecer servicios financieros y no tienen toda la infraestructura para hacerlo pues se asocian a BanSocial valga la redundancia y van a poder llegar mucho más lejos evitando todo lo que son sin barreras con liquidación instantánea y con una configuración muy fácil estas son las tres formas en que podemos participar de BanSocial cero obligaciones nos unimos gratuitamente nos registramos sin condiciones descargamos la billetera creamos la cuenta gratuita compramos el token nativo de la plataforma BanSocial Token y nos unimos a la comunidad y ya el cliente si usted se une ya como cliente pues va a poder tener las mismas características de cero obligaciones más ganar recompensas descuentos en cripto plataformas para intercambiar fiat por cripto y participar en la DAO que es la organización descentralizada la forma de participar de las decisiones que está tomando esta entidad descentralizada y ya para las empresas como las pequeñas cooperativas o todas estas empresas asociativas de trabajo que le están ofreciendo servicios financieros a empleados a independientes a cooperativas poder tener todo lo anterior más un intercambio de autocustodia acceso a préstamos asentamientos en tiempo real incorporaciones de usuarios y KYC aquí para obtener el tema de préstamos y las ventajas del cliente tenemos que hacer un KYC sí o sí no hay forma de saltárnoslo también vemos que pues tenemos acceso a los servicios financieros más importantes todo lo que tenga que ver con movimiento financiero esta es una compañía que tiene muy fuerte el sistema de tecnología porque está ahí pegado a la casa matriz de Hedera entonces va a tener acceso a lo último en tecnología soluciones empresariales cooperativas de crédito finanzas y la la utilización de contabilidad distribuida que ya conocemos aquí vemos que tiene una aplicación tanto para IOS como para Android con la cual nosotros podemos tener también nuestra wallet estilo Hatchpack muy parecida y aquí vemos pues como es todo el ecosistema y la evolución global de las economías y como ellos entran con mucha sinergia estos sistemas y como se mantienen enfocados ofreciendo transacciones sin borde sistemas en los cuales podemos confiar y evolucionando constantemente sistemas de confianza transacciones sin fronteras y evolución completamente en línea como lo veíamos antes pagos transferencias acceso global lending servicios de negocios crédito finanzas préstamos fronterizos puertas o pasarelas de pago entonces toda esta infraestructura que tiene la banca tradicional la banca la banca mundial se le puede poner al servicio de una pequeña cooperativa o un pequeño fondo de una forma muy rápida y eficiente ¿por qué? pues porque hay mucha gente sin acceso a estos servicios financieros entonces aquí vemos como la banca tradicional no llega las finanzas son inconvenientes porque no llegan a todos no ofrecen servicios a todos y parece que estuvieran hechas solo para prestarle a los ricos si ustedes se dan cuenta los ricos son los que primero obtienen créditos con las tasas de interés más bajas con las facilidades más grandes y al pobre al pequeño al que nunca ha tenido historia crediticia es al que le clavan los intereses más grandes son más exigentes y esto pues es totalmente desproporcionado aquí ellos creen que el individuo es primordial y creen que el capitalismo social será la nueva forma de evolución de las economías para apoyar a todos los usuarios directamente por primera vez los sistemas están abiertos y dando una nueva forma de financiación al mundo las finanzas tradicionales son lentas y costosas y aquí pues se está cambiando eso totalmente una aprobación de un crédito en cuestión de minutos versus una línea tradicional que pueden tardar días, semanas hasta meses o pasan meses y al final le dicen no, su crédito no fue aprobado y perdió todo su tiempo aquí vemos cuáles son los toques principales para el ecosistema de van social y para todo el ecosistema ya entrando en el back office usted crea su cuenta la puede colocar en español o en inglés en el idioma que más se le facilite y aquí adentro usted puede ver que pues tiene su app para iOS y para Android que es importante hacer el KYC yo aún no lo he hecho porque acabo de abrir la cuenta voy a hacerlo porque quiero acceder a todo el back office completo para ver cómo funciona y probar todos los servicios financieros y más adelante les estaré contando cómo va esto aquí dentro del intercambio podemos comprar cripto podemos tener el historial desencuenta que sin hacer el KYC no nos permite acceder a este menú podemos comprar con tarjeta de crédito y ver como el historial de lo que hemos hecho algo que tiene pues cualquier cualquier wallet normal del sistema podemos exportar nuestros extractos y estos servicios están generados por Coinly que ya les voy a traer un video aparte solo para ellos me pareció genial todo el portal de educación desencuenta que le están apostando a educar al ciudadano a que sepa lo que es el manejo financiero qué es cripto qué es criptoeducación cómo funciona un exchange centralizado qué es la tecnología distribuida de contabilidad o DLT entonces esto me parece genial porque con educación es que podemos transformar el uso y los servicios financieros o sea que el ciudadano de a pie entienda cómo funcionan estos servicios cómo les puede sacar valor cómo cómo puede usarlos de la manera más eficiente y menos costosa posible qué es el staking qué son llaves públicas llaves privadas entonces aquí si usted llega desde cero y quiere capacitarse y mejorar sus habilidades financieras mejorar sus conocimientos en finanzas en este tipo de soluciones cripto que vienen a llenar un vacío enorme pues va a poder aprender aquí verse estos videos capacitarse por ejemplo entender qué es una stablecoin mucha gente no entiende qué es una moneda estable y pues sin estos fundamentales pues es muy difícil poder avanzar aquí también vemos la información de los tokens que se usan dentro de la plataforma del backoffice como que es Rivia que es Band Social que es Edera conocer un poco más para el que no llega por primera vez al mercado cripto que es un bitcoin que es ethereum que es BNB que es Polygonmatic entonces el tema de capacitación debe ir muy de la mano con este tipo de servicios financieros para que haya una adopción masiva y sobre todo un uso inteligente de esto la app que la podemos encontrar de una forma muy sencilla usted la instala en su celular hace pues su su normal instalación aquí vamos a poder tener el servicio de envío recepción de nuestros tokens tenemos también staking o sea aquí vamos a poder hacer staking de la moneda nativa de Band Social de Edera de Rivia de las que estamos viendo aquí en este momento estas son los tokens que vemos aquí dentro Rivia Band Social y Edera vamos a poder hacer staking aquí dentro de dentro de la app realmente es bien interesante que se pueda hacer mucho desde la misma app aquí vamos a poder hacer todo vamos a poder entrar al back office vamos a poder hacer el staking votar por las decisiones que se generen dentro de esta DAO acceder a los servicios de Rivia Finance ya traigo un video mañana sobre Rivia Finance para poder completar todo entender que es Band Social Dex como podemos trabajar también con Uniswap con Souser Swap con Pancake Swap como podemos utilizar los exploradores de bloques para ver las transacciones y los Transactions ID dentro de estos exploradores de bloques nos trae hasta las herramientas de Dex Tools para poder ver y empezar a ahondar entonces viene con un con un componente de capacitación hacia la comunidad muy interesante aquí vamos a poder gestionar toda nuestra wallet endurecer las medidas de seguridad hacer el backup habilitarle el reconocimiento biométrico que se lo sugiero lo apliquen si usted le coloca el reconocimiento facial y el reconocimiento por huella y va a tener una wallet muchísimo más segura y una experiencia de usuario más segura entonces pues nada aquí ya vamos a ver que para poder hacer todo nos va a solicitar realizar el KYC que es lo que pues pienso hacer para poder mirar a fondo todos los servicios y validar su funcionamiento nos damos cuenta que tenemos el token de BAN Social tanto en la red de Edera como en la red de Ethereum la ERC20 como lo ven ustedes aquí la ERC20 y Edera y esto pues nos va a suceder para algunos tokens también como como HBAR que ya también está presente en la red de la Ethereum Virtual Machine y es compatible con ella para poder ser utilizada en otras en otras plataformas entonces les dejo todos los enlaces en la descripción del video ya para terminar quería mostrarles aquí la página de Linkedin donde vamos a poder ver toda la información de los empleados la dirección en donde está su cuartel general la gente que trabaja con ellos recuerden que siempre que uno revise un proyecto hay que estar muy pendiente del equipo el equipo fundador es gente que ha estudiado en el MIT en el Massachusetts Institute of Technology gente muy preparada aquí vemos al CEO que es John Wingate y vemos a todo el grupo directivo entonces poder tener acceso a toda la información del equipo fundador del equipo que lidera los cambios tecnológicos incluso usted los puede seguir acá los puede conectar les puede hacer preguntas entonces es un contacto de primera mano muy importante para que usted usted simplemente le va a conectar le envía una nota y si quiere hacer alguna pregunta la hace yo siempre trato de conectarme con todos para poder hacer preguntas mientras no tengan alguna restricción me conecto con todos y de esta manera usted ya puede interactuar hacer preguntas resolver dudas y para para cerrar quería mostrarles este corto video de ellos en su usted lo busca dentro de dentro de youtube como band social y hay un video de un minuto muy corto en el que ellos explican como la generalidad completa de que son aquí vemos que hasta un 337% de interés en un mes esto lo vamos a explorar en un segundo video este es el primer video que hago de band social y la idea es que usted tenga apenas una perspectiva de que es para que funciona y luego vamos profundizando para no saturar al usuario con mucha información este es el video como más importante para entender entonces aquí vemos los servicios de autocustodia de los que hablamos hace un momento acceso a servicios que eran vetados para algunas personas servicios multicadena y el staking de las DAO allowing BSL token holders to participate in fees generated in automated exchange transactions it's truly evolutionary in a world where everyone wants your crypto it's time to bank social start your journey today by joining es así de simple es así de simple es así de simple el contenido entonces yo los invito a que se suscriban no solo a criptonomics sino a avanzo y empecemos como comunidad a usar este servicio y ver de que va ver que ventajas le podemos sacar tienen una gran cantidad de material aparte de la comunidad cuando ustedes vean esta chica aquí estos son los videos de la comunidad educativa pero pues tienen videos de los fundadores de los programadores de desarrolladores de todos los que están impulsando pues como el proyecto entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en este primer video del mes de abril bienvenidos todos a este contenido nos vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos vamos a ver